Bueno, fueron una pareja, Pilar, que dieron muchísimo que hablar cuando empezaron a salir, también cuando se separaron, pero parece que Mariano Martínez le envió un mensaje, Lali Espósito, muy directo. Muy directo, contundente, vamos a decir, la declaración de Mariano Martínez. Hola, Lali, quiero que sepas que te amo y aunque lo nuestro terminó, siempre vas a contar conmigo. Eso es lo que él escribió en Twitter y realmente revolucionó las redes sociales. El tuit lo escribe a pocos días de haber hablado públicamente de su ruptura con la cantante y actriz. Muchas personas, Milba, pensaron que la cuenta de Twitter del actor había sido hackeada. Entonces, él inmediatamente, cuando se entera de este rumor, ratifica sus dichos en otro Twitter y asegura que es la verdad. También el actor aseguró a algunos medios que lo puso porque tuvo ganas, porque quiso, así de simple. ¿Y ella contestó algo, Pilu? Ella todavía no. En su red social sigue posteando acerca de su nueva película, de su disco. Ella está, obviamente, dedicada de lleno a su trabajo como actriz, como cantante. Así que hasta el momento no ha hecho ningún tipo de declaración. Fuerte, fuerte jugada la declaración de Mariano. ¿Qué te parece? Digo, públicamente, además. Públicamente, es decir, te amo. Y después lo ratifica diciendo la verdad de una manera sencilla y contundente. Y después habló diciendo que fue algo que sintió y lo quiso poner. Así de simple, chicos. Muy bien. Fue una cosa como impulsiva. Sintió amor y lo puso. Vamos a ver qué dice ella. Vamos a... Cuéntanos cómo sigue esto. Sí, después lo puso. Esto es una novela. Y aparte, en redes sociales, ellos van escribiendo distintos capítulos. Sí, sí. De los tatuajes, ahora los tuits. Bueno, dale. Todo, todo. Es una novela, verdaderamente. La historia.